¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a ver ahora el video que estaremos checando en los siguientes minutos. Sería cómo se forman las clases sociales según Karl Marx. Entonces, la presentación que está por iniciar tiene como objetivo reconocer los aspectos principales de la teoría de las clases sociales, de Karl Marx, por supuesto, y además también buscamos identificar los cuatro elementos de la estructura de las clases sociales según el mismo autor. Entonces, dicho lo anterior, es momento de iniciar. Iniciar con varios elementos para conocer, digamos, la forma en que se van a crear las clases sociales, según este economista alemán, Karl Marx. En este caso, el primer punto es el carácter histórico de la clase social. Para Marx, las clases sociales van a ser, digamos, de alguna manera creadas a través del conflicto. Va a haber un conflicto permanente entre las clases sociales. A este conflicto permanente, Marx le va a llamar la lucha de clases y será precisamente esa lucha de clases el motor de la historia. Y entonces, históricamente, para Marx habrá un conflicto entre prácticamente dos clases sociales, que serían el burgués y el proletariado, ¿verdad? O el dueño de los medios de producción y el que no es dueño de los medios de producción. Y prácticamente la forma en que se va a presentar este conflicto será la manera en que se va a dar la historia de todas las comunidades y de todas las sociedades. El aspecto que Marx menciona es la determinación económica de las clases. Y es aquí donde entonces se va a consolidar un poco la teoría, porque al final los seres humanos se van a dividir y van a crear clases sociales, pues dependiendo su forma de participar en el proceso de producción y la forma de transformar la naturaleza. Y entonces usted, para que quede claro, pues tendría que estar considerando el lugar que usted ocupa en los procesos de producción. Aquí estamos pensando, sobre todo, por ejemplo, en un proceso de producción que tiene que ver con la fabricación de un mueble. En este caso estamos aquí, y pues con la ilustración que usted está observando, pues viendo el proceso. Cada una de las personas que participaron en la fabricación de este mueble, pues tendrá una situación de mayor o de menor jerarquía, dependiendo la participación que tiene en ese proceso de producción. Y así entonces, en este caso para Marx, existe una determinación económica de las clases. Y esa va a estar de alguna manera hecha o diseñada a partir de la forma en que participan las personas en la producción de bienes, o hasta incluso, piénselo, en la producción de servicios. Y bueno, en este mismo punto, la determinación económica, pues Marx lo menciona en el caso, por ejemplo, de la época medieval. Para Marx, en la época medieval, los medios productivos son la tierra, la semilla, el arado y los animales. Y entonces las personas no son dueños de la tierra, su participación solamente es de trabajo. Y entonces la tierra no les pertenece, porque esta le pertenece a un señor feudal. Y entonces el señor feudal, a cambio de impuestos, ¿verdad?, les va a dar protección militar, y tal vez parte de la producción. Pero aquí hay un punto que yo quiero que usted se dé cuenta. Al final el campesino, su participación dentro de esta cuestión de los procesos de producción, pues es el trabajo. Pero va a contar con algo muy importante, que es tener herramientas de trabajo. Para trabajar la tierra, entonces tiene las herramientas para poder, en este caso, ser parte del proceso de producción. Aunque no tiene la tierra, sí tiene herramientas de trabajo. En el siguiente periodo, Marx le llamó capitalismo, por supuesto. Una vez que termina la época medieval, se inicia el cambio hacia el modelo económico conocido como capitalismo. Y bueno, con esto, con el paso del tiempo, los procesos y las relaciones de producción se van a modificar, ya no son iguales que en la época medieval. Porque pasamos entonces de una economía agrícola a una economía industrial. Va a haber un proceso de especialización. También va a haber un proceso intenso de división del trabajo. Y prácticamente van a surgir dos nuevas clases sociales. No existían. Y en este caso tendríamos, por un lado, al proletariado, que en este caso sería la persona que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Y por otro lado, tenemos a la burguesía, que van a ser estos nuevos ricos, van a ser personas que van a hacerse de poder, van a acumular riqueza. Sobre todo, su carácter va a ser sobre todo de intermediarios. Son personas que se van a dedicar principalmente al comercio. Y entonces ellos se van a hacer de los medios de producción. Y entonces aquí, pues viene la situación de un gran cambio. Porque ahora el obrero o proletariado, pues ya no tiene nada. Antes al menos tenía herramientas. Hoy día lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo. Llega a la fábrica con las manos vacías, pero con fuerzas para ser explotado por el dueño de la fábrica, que es la burguesía, que en este caso, pues va a intentar mantenerse en esa posición. La relación de estas dos clases sociales será por medio de un salario que es determinado por la burguesía, por los dueños de los medios de producción. Y así entonces, este salario determinado por la gente rica, por la burguesía, pues va a tener como objetivo principal apropiarse de la plusvalía. Cuando decimos plusvalía, estamos hablando de la ganancia. Estamos hablando del excedente de la producción. Y entonces, lo anterior le permite, ¿verdad?, a la clase alta, pues reproducir su riqueza y también, por lo tanto, reproducir el sistema. Y así se perpetúa un poco el dominio que habrá, que va a haber en este caso de las clases dominantes, de las clases altas, dueños, ¿verdad?, de los medios de producción y que van a decidir cuál va a ser el salario que van a recibir los proletariados. Obviamente, estamos hablando de un salario que prácticamente les va a dar solamente la posibilidad pues de existir, ¿no?, sin que en ningún momento puedan acumular riqueza. Y entonces así, pues las relaciones de producción cambiaron. Porque entonces antes, ¿verdad?, en la época medieval, el señor feudal le daba al menos protección a la gente, ¿verdad?, y al final había esta cuestión de mantener al menos las herramientas de trabajo. A lo anterior se le llama, como debe ser, explotación. Entonces, él tiene que decir cómo es. Y así entonces esta relación de producción basada en la explotación pues es prácticamente utilizar el trabajo de la otra clase social en su beneficio. Y entonces esto va a originar un conflicto, por supuesto, porque al final el proletariado pues se va a dar cuenta que es explotado. Se va a dar cuenta de que es explotado por la clase dominante y entonces comenzará el conflicto, la lucha de clases, como diría Marx. Y entonces esta relación de producción que se basa en la explotación pues va a generar un enfrentamiento. Y en el punto número tres de las características de cómo se va a crear una clase social, Marx le llamó clase y cambio social. Y entonces se va a tener la idea de que Marx era una persona que consideraba que los proletariados iban a llegar a un momento en que iban a lograr su conciencia de clase. Y entonces la conciencia de clase es la manera en que se va a lograr el cambio. Cuando los obreros todos unidos se dan cuenta que están siendo explotados, pues van a hacer todo para poder quitarse el dominio. Y como son la mayoría, pues al final no les va a resultar tan complicado. Y entonces aquí la conciencia de clase tiene que ser entendida en el momento en que las personas se dan cuenta de que están siendo explotadas. Aunque es un poco complicado, Marx tal vez no consideró esta cuestión de enajenación, ¿no? Donde las personas no se dan cuenta de que están siendo explotadas. Pero para él ese momento en que las clases, digamos, los proletariados, las clases más bajas, iban a ser conciencia social y así entonces el proletariado al final iba a vencer a las clases dominantes. ¿Sucedió? Sí, por supuesto que sucedió. Este tipo de cambios sociales se presentaron en naciones de tipo socialista, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Imperio Ruso, ¿no? Que es una cosa ahí es muy extraña porque pasó de ser una monarquía a un socialismo. Pero habrá también un punto donde entonces la gente a través de la conciencia social pues vence a las clases dominantes. El último punto, el punto número cuatro para entender cómo se forman las clases sociales pues es entender el papel de las clases intermedias. Marx le llamó la pequeña burguesía y bueno, entre las dos clases sociales, el proletariado y el burgués, va a existir una clase emergente en relación a los procesos económicos y de producción. En la antigüedad, estas clases intermedias o pequeña burguesía pues eran los artesanos en las ciudades, los usureros y los comerciantes. Son entonces las personas que no son digamos burgueses pero tampoco son clorretariadas. Y entonces aquí tenemos una situación de clases intermedias. Para Marx son la pequeña burguesía porque no tienen claro cuál es su papel dentro de los procesos de producción. ¿Sale? Marx la identificó, como decía yo, como la pequeña burguesía a esta clase intermedia. A grandes lados este autor lo determina, ¿no? La determina a la pequeña burguesía como una clase con dificultades para mantener su posición. En tiempos actuales son profesionistas, son aquellas personas que pues venden su conocimiento, no tienen herramientas de trabajo, pero son capaces de vender por su propia cuenta su fuerza de trabajo. Estoy pensando a lo mejor en un contador, estoy pensando incluso en un profesor que se dedica a la situación de transmitir sus conocimientos pero ahí la expresión queda en duda si realmente es plorretariado o si lo están explotando, ¿verdad? o si es por ejemplo una clase dominante una burguesía. Igual es así que la teoría de las clases sociales de Marx es determinante para conocer la desigualdad entre las clases sociales de cualquier tiempo y espacio. Aquí lo importante es darse cuenta pues lo influyente que ha sido el pensamiento marxista en la historia universal, ¿no? Al final en este caso de las clases sociales la teoría de las clases sociales nos ayuda sobre todo a determinar el grado de explotación por ejemplo o el grado de conciencia social que existen en las sociedades actuales. Y bueno nos cierre a esta exposición agradecemos por supuesto muchísimo su atención y nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos.